Último momento Así es, abogado, tenemos la identidad ya de parte de las víctimas y es que tal como usted lo planteaba, se trataría de un matrimonio y su hijo. La dama que fue asesinada es Ana Delfina Sarmiento y el padre de familia, que en este caso sería también una de las víctimas, es Ricardo Contreras. El hijo, Hernán Ricardo Contreras, de 24 años, murió con ellos también. Así está la situación, este es el drama. De la situación que hemos tenido nosotros que informarles en este momento, se trata prácticamente de una familia completa. Ricardo Contreras, el padre, una de las víctimas, Ana Delfina Sarmiento, la madre, es la segunda víctima y también Hernán Ricardo Contreras, de 24 años, que sería la tercera víctima. El último, Hernán Ricardo Contreras, es el hijo de esas otras dos personas que lamentablemente murieron en este hecho sangriento, en este hecho criminal que se ha dado en esta zona. Y también recordarles que, de acuerdo a lo que nos han dicho, las autoridades sí fueron asesinados con arma de fuego. Estos son los datos nuevos que tenemos para todos ustedes. Entonces, inesperados, de acuerdo a lo que nos manifestaba uno de los amigos de la víctima, que sería Hernán Ricardo Contreras, del joven. Uno de los amigos de este joven nos dijo que no tiene ni siquiera idea de qué pudo haber pasado acá, en esta zona, que no es una zona conflictiva, según lo que ellos manifiestan. Y ha sido, pues, así, hay otros móviles, otros supuestos que se están manejando y que se están comentando también. Algunos dicen que podría haberse con temas de peleas de territorio entre estructuras criminales. Sin embargo, tenemos que corroborar la información y serían las autoridades correspondientes, la policía, quienes se encarguen de, pues, dar realmente una opinión más exacta sobre este caso, que particularmente se vuelve bastante doloroso para la familia y los amigos, porque se trata de una familia completa. Tenemos acá al encargado de la operación, a un miembro de la Policía Nacional. Háblenos acerca de lo que ustedes ya manejan acerca de este caso. Mire, totalmente está descartada la masacre. Según lo que pudimos visualizar en la escena, como los primeros en llegar, miramos que fue una mala decisión de un familiar de ellos, que ejecutó a su hijo, ejecutó a su esposa y luego se suicidó. Son dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino. Entonces, uno de ellos tomó la fatal decisión de, se supone que empezaron a discutir de padre a hijo, entonces la persona que utilizó su arma padecía de lo que es el síntoma de lo que es el azúcar en la sangre, tomó la mala decisión de pegarle un disparo en la cabeza a su hijo, después le tomó la fatal decisión también de quitarle la vida a su esposa y luego se suicidó. Entonces, esto se los aclaro para descartar que sea una masacre, ¿no? Ella es una muerte. ¿Cómo han determinado que se trata de esta situación? Sí, así es. El masacre está totalmente descargado. Es parricidio. Es de esposo a esposa y de padre a hijo. ¿Esto se ha dado a raíz de lo que han dicho los testigos? Según las primeras testigos, él tomó la decisión porque estaban discutiendo, tenían como un laxo de 25 minutos después discutiendo, entonces él tomó la fatal decisión, tomó esa mala decisión de pegarle el disparo a su hijo, luego a su esposa y luego se suicidó al mismo. ¿Con la propia pistola de él? Sí, con su propia arma de juego. ¿El señor Ricardo era apoderado legal de la Secretaría de Seguridad de la zona norte del país? Sí, lamentablemente él era el apoderado legal de la institución, aquí en la zona noroccidental. Tenía muy buen recorrido en la institución y lo solidarizamos con la familia que está en luto en este momento y aclararle a la población que está descartada. ¿Han dado con estos resultados a raíz de las conversaciones que han tenido con alguien que estaba al interior de la vivienda? No, el que llegó primero fue el hijo y al ver la escena no se pudo contener, entonces llamó a las autoridades para él verificar qué es lo que había pasado, lo hicimos afirmativo aquí de lo que es la escena y estamos descartando lo que es la mazana. ¿Pero qué le ha dicho el hijo de este matrimonio? ¿Por qué él habría tomado esta decisión, este abogado sanpedrano, de ultimar a su hijo y a su propia compañera hogar? Pues la verdad, desconozco por la situación en que está la familia, ustedes deben de comprender que en este momento uno solo piensa ser fuerte con la familia y lo solidarizamos con la familia, al igual que es casi un miembro de nuestra institución y lamentamos la mala decisión tomada. ¿Se conoció cuántos hijos tenía esta pareja? No, no sabría decirle cuántos hijos tenía, pero lamentablemente tomó esa mala decisión. ¿Los cuerpos en qué parte de la casa quedaron? Lo que es la esposa de él quedó en la sala y el hijo y el padre están en su cuarto de habitación. ¿No se sabe si ellos ya venían teniendo problemas, padre e hijo, para que haya iniciado esta discusión y provocar esta tragedia aquí en el sector de Chamelecón? La verdad, desconozco eso, pero según los vecinos ellas eran personas de bien que casi no discutían, eran una familia ejemplar, entonces lamentablemente lo que habían tomado la falta de decisión. ¿Solo ellos tres convivían en esta residencia? No, habían más personas, el problema es que algunas estaban trabajando y otras personas estaban descansando en esa habitación. ¿Al momento de hecho solo ellos tres estaban? Al momento de hecho solo ellos tres estaban. ¿Su nombre de oficial? Subinspector Fernández Leibbán. Muchas gracias al subinspector Fernández Leibbán. Escuchábamos las declaraciones del subinspector de la Policía Nacional para darnos una nueva versión sobre esto y una versión que él considera es la correcta, no se trata de una masacre sino de parricidio, porque se trataría pues del asesinato que hizo el cabeza de la familia contra el hijo, luego con la madre y finalmente se habría suicidado él según lo que manifiesta la policía. Ya vamos a recalcarles a ustedes los nombres de las víctimas para que puedan tener siempre pues la información más clara acerca de lo que ha pasado y recordemos que al principio nosotros habíamos manifestado que la gente pensaba que se trataba de una masacre pero al final se constata que no, que se trata de parricidio. Ricardo Contreras es el padre Ricardo, don Ricardo se trata de acuerdo a lo que manifiestan las autoridades, sería quien habría asesinado a Ana Delfina Sarmiento, su esposa, y también a Hernán Ricardo, Hernán Ricardo Contreras de 24 años, su hijo y posteriormente se habría suicidado. Con esta información lamentable que ha ocurrido en la zona norte, en la colonia La Ceibita del sector Chamelecón, vuelvo con ustedes a los estudios compañeros. ¡Ultimo!